Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Hola chicos, hoy os sigo por aquí, como juega Top Global Hayabusa en esta Season 27 Y pues bueno chicos, vamos a ver como yoga, muy bonito el Hayabusa A ver si se mete por aquí, espérate que le puede pillar por aquí Buenísima la jugada, revienta al Yuzon antes de que pueda hacer absolutamente nada Y se va a sacar la killsilla, pues bueno, vamos a ver que se va a hacer de primer ítem Tiene pinta de que se va a hacer un golpe de cazador ¡Ojo! Que van a reventar aquí abajo al Moscovite ¡Ay! Va a entrar con todo el Hanzo, justo le reinice la tortuga para que pierda la ultimate Va a ganar tiempo, ojito el martillazo que puede ser tremendamente bueno Puede sacar la kill, vale, perfecto, mata al Farami y se echa hacia atrás Con el Jutsu de sombras ¡Hostia! ¿Cuándo lo han matado? ¡What the fuck! Ni me he enterado, ¿cuándo lo han matado? Pues bueno, va a intentar escapar por aquí No, no va a poder escapar a la Lorita, la termina arremetando con el dragón ¡Cuidado la chavineta! ¡Cuidado la chavineta! Y se pone la chavineta y pierden la tortuga Bien, pues... Se le complica la cosa al equipo azul ¡Dios! Madre mía, tú dirá el Hayabusa de dónde está, eh, desde su casa No sé si lo van a intentar perseguir o si lo van a intentar pillar No, no van a hacerlo Se van a quedar ahí tal cual Y pues bueno Nada más, vamos a ver El Juzon por aquí por arriba ¿Cómo van todos van en oro? Van en oro, van igualados después de la última escaramuza, la verdad El equipo rojo ha recuperado bastante Y ojito que quieren hacerle un diveo jamaicano A la Beatriz La estará esperando por aquí, vale, se lo esperaba Deja clavado al Calla en el sitio Aparece por la espalda el Hanzo El que además te agarra el Hanzo Y mucho cuidado, vale, le pega con todo Dios, pero alguien me explica por qué tiene tanta duración La jodida ultimate de Hanzo Que no tiene sentido, de verdad, la duración que tiene Es que míralo Es que hace esto desde su casa Míralo, lo hace desde aquí Pero es que la ultimate de Hanzo, en serio Creo que tiene excesiva duración Y no es broma, eh Creo que tiene excesiva duración Es que toca demasiado los huevos, así Pero creo que la ultimate de Hanzo Tiene excesiva duración Bajo mi punto de vista Bueno, vamos a ver Pam, 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 pam Pues venís aquí Ojo, está aquí el pollo mayor No sé si se va a querer pelear Bueno, nada Le pega un poquito de daño Y se larga Porque evidentemente con un hallabusa Pues te tienes que dedicar a farmear Como un auténtico mono Pues bueno Están aquí otra vez todos abajo Quieren hacerle el diveo jamaicano A la Beatriz No sé por qué Me bajan tanto Y bueno Bueno, aquí el hallabusa Que de momento va 2 a 1 Tranquilito farmeando Veis lo que decía Se va a hacer golpe de cazador 100% Al menos con esa pre-ítem Va a ser golpe de cazador 100% En breves Va a aparecer la tortuga 10 segundos exactamente Veremos qué decide hacer el hallabusa Si opta por algún push O opta por pasar de la tortuga O qué va a hacer No, va a hacer Va a ir por el buff azul Me imagino que no quiere pelear Sin el primer ítem No lo tiene claro Yo creo que no va a pelear Sin el primer ítem Y con esto creo que ya Se lo debería de sacar ¿Vale? ¿Se lo saca? Vale, pues no Le tiene que quedar poco Se puede meter con todo Ojito Acaban de sacar ¡Termina! Siendo liado por parte del Hanzo Saca la tortuga Ojito Martillazo de la lolita Termina siendo todo Para el equipo azul Que es para la Beatrix Se tienen que echar atrás Ok Pilla por ahí ese Scatel Se puede meter hasta la cocina Mira, mira, mira La que acaba de pillar Te acaba de pillar Hanzo ¿Qué te acaba de pasar Hanzo? ¿Qué te acaba de pasar Hanzo? ¿Qué te pasó Hanzo? Te pillaron Y te partieron la madre Termina sacando la kill Y bueno Y una Y quién ha sido el que saca las kills El boss cop, ¿no? Ha sacado kills antes de morir Pues ok Pues nada más Vamos a ver Si lo revientan por aquí Al Pobre sí Lo terminan reventando No puede hacer Absolutamente El nada Al faramis Ante este viveo Jamaicano Y además Le van a sacar una ventaja De casi 2000 de oro Sí Como nos pone ahí el glue Bueno el glue El Xavier Por casi 2000 de oro Pues bien chicos Esto va a ser Un punto de inflexión Podríamos decir 9 a 5 El Hayabuse Aquí ahora mismo 4 bajas 1 muerte 0 asistencias Eh Supongo que irá por ahora Por el filo desesperante O al menos O filo desesperante O rugido maléfico Una de las dos Se intenta meter con todo A punto de pillar Vale El martillazo Buenísimo La ultimate Podría ser Buenísima en este momento No Llega justo el faramis Para meterle la ultimate Si no la ultimate De Hayabuse Hubiera sido tremendamente buena Hubiera sido muy buena Hostia Se ha comido el leñón Se ha comido el leñón Bueno Sabéis que el Hanzo Está aquí arriba Intentando matar al glue Esto va a ser Problemas No sé yo si se va a poder Meter en el cuerpo De alguno Era ultimate Vale Se recupera un poco Pero No Si No No Le pilla justamente El Hanzo ahí Con toda Con toda la La pincha pincha ¿No? Así le llamamos A esa habilidad En el canal La pincha pincha Pues bueno 9 a 6 De momento Ya el farm Se ha equilibrado Un poco más Estamos en los 1100 Que nos saca de ventaja El equipo azul Aproximadamente Pero bueno Lo bueno es que el Hayabuse Va bastante fuerte Nada Va a ser un filo desesperante Tenía pinta de que va a ser Rugido maléfico Pero no Va a ser un filo desesperante Bueno A ver A ver A ver No tiene bufo rojo Así que no merece la pena Pasear por ahí Chaval Vamos a ver Vamos a ver aquí arriba No sé Va a ir a por el yuzón Va a vender tortuga Pues nada Va a proteger Prefiero proteger la torre Bueno Espera Eso se limpia rápido Y se vuelve a la sombra Y listo Ya está volviendo Ahí rapiditivamente Para esa tortuga Vamos a ver La Beatrix La Beatrix La Beatrix La Beatrix Que puede limpiar Esto sí De hecho no lo van a pelear Tiene pinta de que no lo van a pelear Y pues nada Si no lo pelean Pues fresco Perfectamente Tortuga para el equipo azul Bueno Aparece por ahí el Hanzo Que la verdad Aparece y aparece Tarde Va a intentar Matar Hostia Pues lo ha matado Pues lo ha matado Dios El daño que tiene el Hanzo ¿No? Y tiene solamente La cazadora de demonios De momento Que tocada de pelotas Pero bueno La torre de Línea de experiencia Se la acaban de reventar Vamos a ver Eh Que hace el Hayabusa Que bueno Le falta muy poco Le falta muy poco Para el frío desesperante Bastante poco de hecho Y lo va a esperar Lo va a esperar No No Mira hasta aquí Vale Va a esperar a que lo baje Eso sí Lo van a poder reventar Vale Perfecto Lo revienta Y además le va a robar ahora El buffo azul Así que Putada para el Hanzo Bueno Se sale de ahí rápidamente El Hayabusa Con el Jutsu de las sombras El Moskov Que está aquí Dando visión un poco El glue Vale Se va a tirar por el Kaya Lo va a intentar reventar Bueno Espérate que le llegan todos Le llegan todos al glue Bueno recibe un poco de daño Y se larga No le van a querer Seguir chaseando Pues bueno Ok Vale Ya tiene el buffo azul No sé cuánto le queda Para el filo desesperante Que ahí es cuando va a empezar A hacer bastante más daño Ojito La ultimate de Xavier Es buena Se mete con todo el Hanzo Pero no consigue Esa ganada Se quedaron con poquísima vida El martillazo Podría ser mortal Saca la kill Finalmente el glue El martillazo Era tremendamente bueno Va a aparecer el Hayabusa Que estaba por ahí Dando voltereta Va a aparecer el Hayabusa Puede sacar aquí Alguna kill De hecho Y Sí Termina sacando la kill Sobre el Moskov Gracha de asesinatos Se mete con todo el Hanzo Y lo intentaban matar De hecho si lo matan Creo que si se mete con el Jutsu dentro Lo mata a palazos Pues bueno Le van a quitar el buffo rojo Perfecto Y filo desesperante que tiene Ya así que mucho cuidado Con el Hayabusa A partir de ahora Porque con ese filo desesperante Va a estar Muy, muy, muy bonito Va a llegar muy bonito Pues nada Hayabusa full de mango 11 a 8 Solamente le sacan 3 kills Al equipo rojo Pero Ya le van sacando 3000 de oro Cosa que no está nada mal Antes de que llegue el Antes de que llegue el El Lord Bueno Ya lo tenemos ahí De hecho Ya lo tenemos recién aparecido Recién aparecido O apareció hace un rato La verdad es que lo he fijado Pero bueno No Ha tenido que No, no, no Ha tenido que aparecer hace un rato Joder Vale, vale, vale Ha aparecido hace un rato Lo que pasa es que no me he dado cuenta Pues bueno Eh Nada más Empieza el Lord La Beatrix Aunque eso sí Tiene que tener mucho cuidado El Hanzo Ya mismo Debería de tirar No, no No va a hacer nada El Hanzo Termina siendo Tortuga Para el Hayabusa Vamos a ver si consigue Reventar Espérate Puede ser buena La última Y si la hace ahora bien No Se termina muriéndose A manos de la quemadura Del Faramis Asesinato doble Que termina sacándose El Martíazo De la Lolita Puede ser buenísimo Puede reventar Por aquí Si termina reventando Ayudón Va a reventar También al Pobrecito del Faramis Que estaba ahí solo Aguantando Y espérate que el Moscó Va a intentar reventarle La base Y no va a poder Y no va a poder Porque solamente tenía un minion Si no le reventaba La base Pues bueno Nada más Eh Joder No me deja Meter la cámara Aquí abajo Eh No sé No sé Si tampoco Esto le sale Muy favorable Al equipo azul Veremos como aprovechan Las oleadas De minions Mejoradas Pero no sé Hasta que punto Esto es favorable Para el equipo azul La verdad No sé hasta que punto Esto es favorable Para el equipo azul Pero bueno Hostia Pega aquí Un tremendo leñazo Cuidado 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 Y pues nada Se va a sacar El buff azul Perfecto Pam 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 Ojito Lo va a reemplentar Lo revienta palos Y nada Se termina muriendo Finalmente A manos de un hanzo No lo olvidemos A manos de un hanzo A ver Tiene la tenea Tiene Ah que solamente Tiene dominancia Solo tiene dominancia De defensa física Es normal Le va a hacer muchísimo daño Pues bueno Vamos a ver Hayabusa Se va a intentar Acercar por la espalda Ay Hostia Se mete para el otro lado Aquí cabrón El martillazo Es bueno Diría ser bueno Si Acaba de pegar el martillazo Hayabusa Digo hanzo Estamente no te vas a escapar Te terminaste comiendo un hanzo Finalizado Shadda Aunque le meten Ojo Va a intentar meterse Vale Se puede intentar meter de nuevo ahora Vale Perfecto Le metía justo el stun Cuando pegaba la sombra Así que ojo Se muere la lolita Se muere la lolita Se han metido ahí Demasiado Hasta la cocina Espérate con el jutsu Que puede hacer cosas ahí Perfecto El Hayabusa Que ahora si que se puede meter en la espalda Si tiene la ultima Y lo revienta los dos Bueno Ni falta Le hace Termina reventando A putazos Al pollo mayor Se coloca a 7 bajas Dos muertes 3 asistencias Y les vuela Con el jutsu Pues bueno Nada más 57 56 segundos Para ese lord Que esta vez sigue Si va a ser mejorado Así que va a ser Mucho más relevante Se pilla el buffo rojo Y además se le va a aparecer Su buffo azul Así que full a joder Al Hanzo Que la verdad Al Hanzo cuando estaba aquí Dijo Hostia que se ha dado cuenta justo Y sale del otro lado Pero bueno Pam 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 Vamos a ver Bueno va a limpiar aquí arriba Bueno ya de hecho Es que limpia muy rápido Evidentemente es que claro Golpe de cazador Filo desesperante Rugido maléfico Esto ya Esto ya Pica mucho eh Bueno se echa justo hacia atrás No puede hacer absolutamente Nada al Hanzo Por perseguirle No le va a dar Los puntos de ira Para ello Y bueno Eh A ver que que está pasando Vale están todos por aquí abajo Los ha sacado de ver el glue O al menos al pollo Lo ha visto Eh Pueden intentar Si pueden intentar Hacer el push arriba No Lolita Tenías que haber metido el stun antes Tenía que haber metido el stun antes Pues bueno Tienen que ir corriendo ahora al lore Imagino que intentaban fichar O Enganchar ahí al 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 yuzor aquí arriba Para luego Para luego tenerlos con un jugador menos Al equipo rojo Antes de pelear El Hanzo va a tirar la ulti No sé si la va a tirar Bueno está por aquí Está por aquí tanteando si tirarla Bueno se mete debajo de la torre Para que no le puedan intentar matar Lo que sea Y bueno Ya imagino que tendrá visión Así que Aquí lo tenemos Esperando el momento perfecto Para tirar esa ultimate Está pidiendo un moncha attack Imagino que para pushear las líneas Lo que sea Limpiar esas cositas Vale Le pega la wave Aparece por aquí Uy Aparecía el Hanzo Aunque espérate Uy Dios No te la juegues Que te hacen mucho daño No te la juegues Hayabusa No te la juegues mi amigo Que bueno Ya no puede entrar el Hanzo Así que vamos a ver Es liada por su parte Hostia Uy Joder Le llega a pegar cualquiera Del equipo enemigo Y eso es robada Asegurada ¿No? Pues bueno Ahora sí que sí Puede intentar hacer la jugada Se va a meter con todo Hayabusa Tira la ulti Y puede intentar hacer Todo el daño que pueda Vale Baja Intenta bajar la vida Al Moscó Aunque creo que ha aguantado mucho Por el viento de naturaleza Vale Lo deja clavado en el sitio Lo va a intentar pillar Mata finalmente Al pobrecito del Xavier Le va a intentar entrar por la espalda La Lolita Que se termina salvando Gracias al Flicker Y bueno Va a tirar la ulti del Yuzon Aunque no sé hasta qué punto Va a poder llegar hasta ella Sí Termina llegando Y tanto que sí llega Pues bueno La matan Consiguen sacar el Lord mejorado Pero claro Esto se les complica mucho El Lord mejorado No va a durar No va a durar absolutamente Casi nada De nada Podríamos decir ¿No? Pues bueno Se saca el buff azul Yo no sé si se va a querer meter El Hayabusa A pelar esto El Glove desde luego ¡Hostia! Liada Acaba de pillar justo Madre mía Vaya enganchada Le ha pillado Le ha metido el Calla Absoluta Y pues bueno De momento la cosa Se les complica Bastante a los chicos Del equipo azul El Xavier ¡Hostia! Es que el Xavier va a 0-3 Que el Xavier va a 0-3 ¡Joder! Pues Es que claro Si va a 0-3 Si va a 0-3 Tu mid Como que mucho daño Por ahí no vas a tener ¿No? Pues bueno Creo que el equipo azul Va a tener que tirar De la Beatrix Y del Hayabusa Para poder remontar esto Porque ahora mismo Se le está Complicando muchísimo La cosa Bueno incluso Se acaba de comer El buffo azul Vamos a ver por aquí arriba Ojito el disparo Vale le pega el Yuzor En toda la cara Pero ahí está el Faramis Haciéndole cobertura Es que mete la ultimi Del... Joder El Xavier mete la ultimi Y es que ni hace daño El cabrón Pues bueno Que han de perder la torre más ¡Ey! 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 Puede entrar aquí Con todo para reventar ¡Ey! ¡Sí! ¡Uy! A puntito ha estado A puntito ha estado De reventar La torre inhibidor Desde su casa Y este Hanzo Les va a joder Mucho la existencia Pues bueno No sé si le van a intentar Enganchar Ojito la enganchada es buena Le pega un buen trallón A los demás Le obliga Al Faramis a tirar El buffo azul El Yuzón Que está aquí detrás Cuidado Lolita Cuidado Lolita ¿Pero qué ha hecho? Nah Glú, Glú Te pasaste de verga El Glú se pasó de verga El Glú se ha pasado de verga Una vez más Ay Glú, Glú, Glúsito Hijo mío Se ha pasado de vergas Otra vez el Glú Pues bueno Le va a intentar Pokear un poco El Hanzo que aquí Puede intentar hacer alguna entrada Y el Hayabusa Y la Beatriz Que van a tener que hacer un milagro Para intentar remontar esto Van a necesitar un milagro Para intentar remontar esto Pero vaya Duro, duro Bueno Está aquí el Yuzón Veremos si matarlo Lo pueden matar Aunque sea Bastante vida Así que le han quitado Ojito Se mete de nuevo Tienen que volver a salir de ahí Mete la otra sombra Punto Ahí podía haber metido la ultimate Muy bien Espérate No Acaban de cazar justo con la ultimate Del Hayabusa Y esto se les va a complicar mucho Beatrix 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 ¿Qué si se muere? Está jodido Bueno Mata al Faremis Aunque sea Antes de nada Punto de sacar Incluso doble kill la Beatrix Vamos a ver Ey Espérate Le mete un buen bloqueo Mata al pollo Espérate que puede matar Aquí te mata Finalmente al Moskov Y esto que va a ser Problema Para el equipo rojo Entre comillas Ya que ahora ¿Cómo lo vas a bajar A ese Lord? Bueno Se mete aquí Para intentar limpiar Para intentar joder al Gloob Que se está comiendo De momento todos los puñetazos Del mundo Que no sé Bueno Espérate ¿Tiene revivir? Sí tiene revivir Ojito Le mete por aquí el Root Pero Nada Se muere el Gloob La verdad es que no sé por qué Se ha puesto a pegarse putazos Ahí Pero bueno El Hayabusa que va a tirar Directamente al Lord Ahí vamos a ver Ya a quien se termina Llevando esto Yo creo que el Hanzo No se la va a querer jugar No El Hanzo no se la Yo creo que el Hanzo No va a querer jugársela ahí Pero bueno Cositas Yo creo que el Hanzo No se le quiere jugar ahí Porque sabe perfectamente Que si lo sigue haciendo Se lo roban Y es preferible Echarse atrás E intentar robar Pues bueno El Hayabusa Vamos a ver si consigue Hacer la épica De momento se le complica Bastante la cosa Vamos a ver si consigue Hacer la épica Aquí arriba tiene una wave Uff Considerable Eh nada No le pega con los kunais Va a limpiar arriba Me imagino No se si va a limpiar arriba O si va a hacer el Lord No Espérate Se está haciendo el Lord Pues alguien tiene que limpiar arriba Uff Alguien tiene que limpiar arriba Y A ver No lo quiere iniciar él Pero claro Espérate que va a llegar Con el Hanzo ahora Va a intentar limpiarlo Espérate Llega el momento clave Chicos Llega el momento clave Va a aparecer ahorita por las palas Tiene que llegar el Hayabusa Para intentar robarse Coloca detrás del arbusto Vamos a ver si consigue hacer la épica Y consigue robar finalmente el Xavier El Xavier que llevaba pocheando toda la partida Finalmente termina haciendo algo por el equipo Y consigue robar ese Lord mamadísimo Bien Xavier Bien La puta madre Por fin Empieza a hacer cositas Lo puede matar de hecho Al pollo O sea si lo pilla Si lo pilla rápido el pollo Tiene la ultimate Lo mata De hecho si pilla el pollo ahí solo Donde estaba lo mata Pues bueno Va a intentar meter presión Va a buscar la ultimate del Hanzo De hecho es lo que podría hacer Yo la buscaría ¿Por qué no le busque a la ultimate del Hanzo? Y lo mata Pues bueno Va a vaquear Va a ir a pelear de frente Vamos a ver Ojito Le acaba de meter la ultimate del Kaya Pero termina forminándolo Hayabusa Le puede sacarse una triple aquí Si está rápido Espérate que puede volver al punto de partida No es tan poco en la pared Pero bueno Finalmente el Glute terminaba matando A ese Moscón Y pues bueno Ahí salía la cosa Ahí salía la cosa ¡Ojo! Espérate Hostia ¿No se la ha terminado? ¿No se la ha terminado? ¿O qué pasa? Qué raro No sé O sea Pensaba que Se le iba a quedar stun Pero no Justo habrá salido en el último segundo En fin Van a intentar meter toda la presión que puedan en las líneas Otra vez tira la ultimate del Hanzo Vale Se le revienta la ultimate Aparece el resto de jugadores del equipo rojo Aparece el Faramis Aparecen todos Pero sí El ostión que le va a caer a esa torre Va a ser espectacular La ultimate del Faramis Que le salva la vida Aparece el Kaya Que va a intentar cazarle Termina cazando finalmente al Xavier Mucho cuidado Demasiado daño Los del equipo rojo Se tiran con todo hacia adelante Terminan matando al Glute La Beatriz Que va a tener que escapar Va a tener que correr Y mucho Y bueno Porque tiene las garras de Ash Y le salvan con ese pedazo de robo de vida Pero complica la cosa ¿No? Bueno sí Han perdido dos torres de servidor El equipo azul ahora sí que sí Tiene la oportunidad de remontar Todo lo que llevan recibiendo golpes Aunque en cuanto a oro Van totalmente igualados Y aparece el Faramis Por aquí Pues bueno Vamos a ver Si el Hayabusa y la Beatriz Pueden marcarse la épica Porque joder 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 O sea A ver el Xavier Al menos ha hecho algo Que es robar un lore Pero aparte de eso Joder el Xavier La chavineta va Va pocheta Y a veces el Glute Se le va a la almendra muchísimo Pues bueno Vamos a ver 23 a 28 Por cierto Que lleva Le llevará muchas kills El equipo rojo Al equipo azul Y bueno Vamos a ver Va a limpiarles toda la wave Va a limpiarles toda la wave Va a limpiarles toda la wave Espérate Se tira para acá Ok Pues nada Obviamente no lo han visto Pero bueno Vale Se revienta ese La ulti para pillar visión Bueno Ha visto como mucho al Xavier Y ya está Pues bueno Va a aparecer el lore En apenas 5 segundos Aproximadamente Vale Se gasta la ulti Y de Hayabusa Para limpiar Cada cuanto la tiene Uff 27 segundos Pues Se la juega mucho Creo yo Creo que se la juega mucho A ver si se la ha gastado Pero bueno Esperemos que 19 18 segundos Vale Yo creo que para la próxima teamfight La debería de tener A ver si se empiecen a pegar putazos Como psicópatas Ahora mismo Pues bueno No sé si les va a iniciar el lore Sí Efectivamente Le ha iniciado el lore No está el Hanson ¿Dónde está el Hanzo? Vale El Hanzo está al otro punto del mapa Se lo podía haber hecho A ver Se están pegando putazos Se va a morir alguien Sí Se muere la Beatrix Pues esto ya sí es un problema Pues a ver si va a rotar el Hayabusa Tiene que hacer la épica Vale El martillazo es muy bueno Puede reventar por aquí al Faramis Es buenísima Espérate que puede pillar por aquí al Moskov El grupo lo aguanta demasiado Lo mata la Lolita Vamos a ver El juego acaba de matar al pollo mayor Se va a ir directamente a la base Ojito que se marque al Backdoor Cuidado que se marque al Backdoor Uy Y se escapa por la mínima Pero espérate No, 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 no 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 me lo creo Le faltaba Ahí le faltaba la Ultimate Le faltaba la Ultimate No me jodas Con la Ultimate ahí sí lo conseguía Además, bueno A ver Por otro lado el equipo azul La verdad es que lo ha hecho muy bien Ojo el martillazo Viene de nuevo Por fin él Se ha abierto Mira, sacando kill Madre mía Por fin, por fin, por fin Pues bueno No sé si va a intentar finiquitar Sí, va a intentar finiquitar Pero ya no tiene Wave No tiene Wave Hostia Sí, 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 sí Cuidado, cuidado ¡No! ¡Dios! No me lo creo Lo ha hecho sin oleada de Minion Su puta madre Pues nada, chicos Dios, qué putada Pasamos al siguiente Y vamos a ello Y bueno, chicos Pasamos por aquí A la parte número 2 De cómo juega Hayabusa To global Que bueno, este va volando Va 2-0 Lleva muchísimos puntos De gloria mítica O sea, muchísimos Creo que lleva 2.000 o así Una puta locura Y bueno Espera, tenga la herramienta Siempre aquí al Dairro Va a intentar buscar A la Valentina Que creo que le va a bailar Un par de sambas Algo me dice que le va a bailar Mira, pim, pam, pim, pam Venga, hasta luego Y luego le baila también Al Franco En la cara Pues bueno Eh, nada más 4-1 de momento A favor del equipo azul Que tiene pinta De que quiere iniciar Por aquí Esta tortuga Va a aparecer el Franco Bueno, ni siquiera Lo van a sacar del sitio Cuidado que aparece el Dairro Vamos a ver Si va a intentar Si va a intentar meterse con todo No Terminan cazándolo Terminan cazándolo Pero finalmente La tortuga Es para el Kaya La tortuga Es para el equipo azul Y terminan Sacándola perfectamente Joder Suena mal Pero es verdad Vamos a ver Bueno, por aquí han pillado el pollo No le van a poner a hacer nada Y nada El Hayabusa Que bueno Empezaba bien Con el escalado y tal Pero bueno De momento También es cierto No tiene Mucho daño El Hayabusa Ahora mismo Hasta que no tenga Golpe de cazador Y algo más No va a empezar a hacer daño Hasta que no tenga Los dos primeros ítems core No va a hacer demasiado daño Y bueno Cositas Se lo roba Se lo ha robado No Se lo ha tirado directamente La retri Y ya está Pues bueno Pan, 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 pan Le vas a pegar al Sojong O le vas a pegar al Skatel Pues bueno Nada más Ojito La enganchada Se le puede venir dura Si le pilla Uff No tenía la ulti Hostia Que ahora si la tiene Pero, 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 pero Pero, pero ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no ha tirado de primeras? Para ganar tiempo Bueno, espérate Con la ulti Me le puede reventar Termina fulmeando el Night Rod Debajo de la torre Buenísimo Ese Jutsu de sombras Y además van a poder sacarle Mucho oro A esa torre Ahora mismo Bueno 3 a 1 0 asistencias Ahora sí que sí Debería tener Golpe de cazador Ya de hecho Le falta Le falta 100 de oro Le falta 100 Entre 100 y 70 de oro Para poder pillarse El golpe de cazador Pero bueno Vamos a ver Pam, 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 pam Se pilla por aquí El Scattel Y efectivamente 100 de oro Y ya tiene el golpe de cazador ¿Veis? Es que me conozco los números A la perfección, chicos Bueno, termina Reventándose por aquí El Franco Se va a morir a manos De la milla Eso sí también Al menos se mata A uno Mejor que no sacar nada Y bueno Está por aquí El Roger Se puede dar la vuelta Se puede meter en la pala Puede reventar a la Lux Porque no tiene absolutamente Nada para cubrir el daño Vamos a ver Le puede volar Ahora sí que sí A ese Sí Termina reventando El Roger Tienla yo Y está rapidísima Velosidad del rayo Y además Pues ahora no debe De tener problemas ninguno Para poder sacar Esta tortuga Bien El Franco Va a intentar Hacer una robada Sí, se tiene que haber dado cuenta Que está ahí Nada Finalmente no le sale El gancho No ha suficiente daño Para engañar Al dios de las sombras Y bueno Cuatro bajas Una muerte Una asistencia Para el Hayabusa Espérate que puede reventarse También a la Lunos Tira el modo luz Se puede tirar la otra sombra Se puede tirar la otra sombra Y matarla Era buenísima Lo estaba diciendo Se puede tirar la otra sombra Y matarla Es buenísima la jugada Y Se mete la Valentina Hasta la cocina Mata al lobito Y de nuevo Para la base Sale de la base Vuelve a la base Sale de la base Vuelve a la base Y ese es el proyecto Y ese es el proyecto Y ese es el proceso Bueno Aquí le podría gankear Y reventar al Dairoth Creo yo Pero La Joy Pues ahí está No sé por qué lo ha rotado O sea yo creo que el Hayabusa Podría haber rotado aquí perfectamente Haberlo matado junto a la Joy Pero bueno Ya está Cosas que pasan Bueno Acaba de reventar por ahí Al Al pobrecito Del Del Franco Y le mete la metralleta La milla a punto de morir Dios son básicos Se ha quedado Espérate que se tira para adentro Y toda la Beatriz Es que como Rambo Esto que es Bueno Tira el modo luz Va a intentar enganchar A la Beatriz El Roger Que de hecho La viene a matar sin ningún problema Se tiene que echar atrás Le copia La ultimate modo luz A la A la todopoderosísima Lux Que bueno Va bastante pocha Pero bueno Espérate No tiene para escapar 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 Puede tirarle la ultimate Y ahora revienta también Al lobo Sin que pueda hacer nada Asesinato doble Si te bajas una muerte Dos asistencias Va en la nube de Goku Y Esto que pinta muy bien Para el equipo azul Pues bien 14 a 5 Cuanto de oro lleva Vale 5400 de oro Va bastante bien en oro O sea Va bastante bien Va top 1 en oro De toda la partida Va lo suyo Va a sacarse sus oritos Espérate Puede intentar tirarse Sobre la Milla que está ahí atrás Ey, 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 ey Vale No se va a tirar No se va a tirar Ojo que lo ha pasado Espérate Uy La sombra era buena La sombra esa era buena O bueno Le han regalado por ahí Un deportivo Le han regalado un deportivo Al Hayabusa Chicos Que os parece Le han regalado un deportivo Diamantes ricos, ricos No se si va a ir a por No, no puede ir ya No le queda más alto Pues bueno Termina sacando La tortuga Una vez más 7 a 1 Joder lo que pega Con el rugido maléfico Lo que pega Con el rugido maléfico El perrón este Pues bueno Nada más El oso joggy Que está aquí A lo suyo El bufo rojo Que termina cayendo Aquí arriba Parece ser que tenemos Trifurcas Y se pueden llegar A pegar Hostia El escopetazo Los escopetazos De Beatrix Son muy graciosos Hacen daño Ojo Ojo Lo que le ha bajado Al gordito Madre mía Lo que le ha bajado De vida Y ojo Que se queda El bufo rojo El franco Y esto Pues es Un poco putada ¿No? Franco con bufo rojo Pues no sé No le va a poder sacar Mucha rentabilidad Pero ahí está Pero bueno Mejor eso Que se lo lleven Los otros Ojo Mira el deportivo Otro deportivo Le regalan Otro deportivo Al Giañabusa Deportivo Tras deportivo Disfrutamos Eh Espérate ¿Se muere? Sí, se muere Se muere la Beatrix Se muere la Beatrix No sé hasta qué punto No No le va a poder hacer nada Pensaba que le iba a entrar Pero claro Creo que Si le entra Y tiene la ultimate El Giañabusa Pierde el shutdown Y eso sí que es un drama Pues bueno Hora del buff azul Joy aquí Espeñando Para limpiarle Otra oleada más Vale 4.417 Le sacan de oro Pero claro Joy realmente No lo tiene muy complicado De hecho Es malo Va a matar a los dos Va a matar a los dos Va a matar a los dos Casi los mata a los dos Casi mata a los dos Espérate que aparece la Valentina En el otro lado del mapa está El Giañabusa No es la Valentina Que se tiene que escapar Uff Pues le va a pegar Le va a pillar a los dos Lo único que va a poder hacer Es ganar tiempo Ganar timing Ojo Aparece el lobo Le puede pegar a los dos Muchísimo cuidado Le sale mal la jugada Aparece la Beatrix Le mete la metralleta Mata al Roger Y el Giañabusa Que está a la otra punta del mapa Pero que se puede marcar Un todopoderoso Jutsu Vamos a ver si consigue Pilarlo con la ultimate Es perfecta La ultimate Para enganchar a uno Y pivotar al otro Pero solamente termina matando a la Milla El modo Lux Termina salvando A la Lunox Y nada Por cierto había llamado Lux antes Creo en vez de Lunox Cositas que pasan ¿No? Pues nada Cositas que pasan Llamas a Lunox La llamas Lux Y bueno A reventar Venga a reventar A reventar A reventar Termina sacándose El Lord No el mejorado Pero si el Lord Y cuidado aquí Que te puede hacer push El otro El Enano Vamos a ver Vale si Va a intentar pushar Va a aparecer la Joy Pero creo que cagaste Enano Enano Creo que cagaste Le tira ahí Las notas musicales Y lo termina explotando Enano directamente Al cementerio Se va a ir Directamente A por el buffo azul Que a estas alturas De partida ya Hayabusa Hayabusa al principio no Pero luego cuando va llegando El late Va Haciéndole bastante falta Ya a ese buffito azul Siempre Pues bueno Pushando abajo Joy En medio el Lord Haciendo lo suyo Y arriba Que estaba la milla Tranquilamente Pues bien Vamos a ver si con este Lord Es suficiente para finiquitar la partida O si va a necesitar otro más Que yo apostaría Porque va a necesitar otro más ¡Hostia! ¡Vaya leyón! Le ha pegado al lobo Mira como va corriendo Mira como va corriendo la base Míralo Bueno Va bajando muy rápidamente Ese Espérate Buenísima la entrada Por parte del Kaya Creo que le han metido algo de CC Le han metido Creo que le han metido CC Por algún lado Al Al Hayabusa Porque se ha quedado como un poco quieto Después de tirar la sombra Justo el mismo timing Y bueno Se lo va a robar Bueno Bueno Que el daño El daño El daño Se hace daño Keaton se va a pillar ahora Vale Tienes pinta de que se va a pillar Siete mares Se va a pillar una espada Siete mares Porque ya son seis mil de oro Que le sacan Al equipo rojo Que es bastante la diferencia Y la milla que se ha aguantado No sé si vamos de 19 a 10 Solamente son nueve kills Pero Pero claro Las torres pesan mucho también De hecho la milla como va Bueno De hecho la milla va cuatro dos De hecho la milla La milla Como no acaben con ella rapidito En la próxima team fight Se les puede revolver en contra Pues bueno Ojo ¿Quién se la ha llevado? ¿El bufo rojo? ¿Pero se la ha llevado el Roger? Ojo Se puede meter con todo La última y muy buena Por parte del Hayabusa Termina explotando por aquí Al Daerod Sale del Kagebushi no Jutsu Vamos a ver Si pueden matar a la Valentina Si la consiguen matar Pero a costa de que se muere La milla La va a poder reventar Le mete la sombra al otro lado Buenísima Jugada por parte del Hayabusa Que pivotaba sobre una y otra Para ganar tiempo Y ahora si que si van a poder Reventar alguna Inhibidor Creo yo Bueno si No van a poder No van a poder No van a poder reventar Ningún inhibidor Pero bueno Casi Vamos a ver Vamos a ver Fulminan por aquí La wave Y solamente 32 segundos Para ese lore Hostia Que acaban de reventar ¿Dónde han matado a la Nurox? ¿Dónde la han matado? Ah vale Ahí está Pues nada Buff azul 23 a 11 Ahora si que si La ventaja se nota mucho más Espada de los 7 gansos Digo de los 7 mares Y de últimas Creo que va a ser Si Efectivamente De últimas Va a ser una batalla Sin fin Lo que se va a pillar Pues bueno Muy tuve Me gusta Vamos a ver Pam 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 Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento De el lore Esta vez ya si Mejorado Y con este ya Podrían Fin y quitar la partida 9 bajas Una muerte 5 asistencias 11.000 de oro Y mucho cuidado Que te van a enganchar Joy Pues bueno Termina siendo el lore Para el equipo azul Van a meter el camuflaje Intentan pillar a alguien Ojeito Acaban de pillar a Roger Se puede meter con todo Las obras Que pueden ser Buenas Tremendo disparo Tremendo disparo Por parte de la Beatrix El Hayabusa Que puede intentar tirarse Hacia adelante Vamos a ver Finalmente La mata La Beatrix Que no puede aguantar Su daño brutal A estos puntos De partida Uy Buenísimo el salto Pero finalmente nada La torre termina cayendo A favor De el equipo azul Esa torre inhibidor Ey Calla No te metas demasiado Que te pueden reventar Pegar un gancho Y te vas directo Al Valhalla Amigo mío Y ahora si que si Es momento De limpiar Esta wey Pues bueno No se va a gastar Espero que no se gaste La ultimate Además menos sin botas Y menos aún sin botas De reducción de cooldown Que tarda Que Hayabusa tarda Sus 30 segundos Entre la ultimate Oh Se ha muerto La Beatrix Auténtica cagada Absoluta Va a intentar Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Tira la ultimate Revienta el derro Se mete con todo Dentro de la base Saca la kill Bajo nexo Y consigue sacar Algo de petróleo De la jugada Bueno aparte de que Este Esa torreta inhibidor La va a poder sacar Sin ningún problema Joder Dios que rápido Yo no había visto Ese O sea Esa posible jugada No la había visto Pero yo tampoco Legendary Que se termina Marcando Puede volver a la sombra Puede volver a la sombra Tiene ultimate No tiene ultimate No tiene ultimate Si llega a tener ultimate Vuelve a la sombra Y los revienta Pero vaya 100% Bueno Nada más Eh Vale Lleva ya la batalla Sin fin Revienta por aquí Eh Lo que viene siendo La torre de inhibidor La última Le falta 10.000 de oro Diferencial No sé si tiene El jutsu De sombras Sí Tiene el jutsu De sombras Pero se tiene que echar atrás Ya la han visto por Ya la han visto por la ráfaga De visión Y a por su buffito azul Pues bien 27 a 12 Yo creo que ahora sí que sí Tenemos una Distancia de kills Ya considerable Ya bastante Bastante considerable Y bueno Pan 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 Ojito Se termina muriendo La milla Que no puede hacer nada La joy Que se va a tirar hacia adelante Mete las portas musicales Termina explotando Al dairoth Que no puede jugar No puede joggear No puede hacer nada No puede hacer absolutamente nada Por cierto Que lleva de hechizo El dairoth Lleva venganza Se tenía que haber hecho Un petrificar Porque se termina muriendo También Por aquí El franco Se tiene que meter En el nexo No van a querer pelear Le mete la última Y por aquí El hayabusa Y yi yi Para el equipa azul Yi yi Para hayabusa Que se marque una partida Impecable 11 vagas Una muerte 9 asistencias 14.000 de oro Y lo hace Perfecto Bueno Casi perfecto Porque ha muerto Una vez Pero por el resto Perfecta la partida Totalmente Perfecta Pues nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho De como juega Hayabusa To global De esta season 27 Y pues nada Ya sabéis Si os ha gustado Pues dejadme abajo en los comentarios Que os gustaría que fuera el próximo Héroe que me trajera A esta sección Del to global Y ya sabéis chicos Estoyis abajo en la descripción del vídeo Del canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram De ahí por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros En la campaña de YouTube O si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!